Eso es mentira. Hay otros pueblos, civilizaciones de gran trascendencia en que Chaví tomó de ellos, heriró su cultura y no le damos importancia, no le damos penota. Ejemplo, Kunturhuasi. Por ejemplo, ¿quiénes fueron contemporáneos a Kunturhuasi? Kunturhuasi, Kupisnike, que tiene mucho de él, Puebape, Nepeña, Sanyo Iguoro, Disco Verde, es de Caragay. ¿En Caragay? ¿Sabes dónde están los restos de Caragay? En Lima. Los restos de Caragay están en Lima, ciudad de donde vivimos. ¿Quién conoce Caragay? ¿Quién tiene que investigar Caragay? Olvidado, invadido por la gente donde levanta su estera, lleno de basura. ¿Sí? ¿Sabes dónde está Caragay? Está en San Martín de Porres, pelado a Independencia, como yéndose al aeropuerto. Es de Caragay. Y nadie sabe o pocos no saben. Caragay, Disco Verde, Sechin, Moxique, son contemporáneos, todos ellos influencian el chavinoide. Pero, Kunturhuasi le dio a dos pueblos, sus aportes culturales copiaron por ellos. Uno es Copis, Miquel, y el otro Chavín de Huanta. Y para remate, tiene estilo chavinoide. Anda, profesor, no le creo. Mira, este monolito. ¿A qué se llama monolito? Para el ritmo. ¿A qué se llama monolito? Mono es un monolito piedra. Es decir, una estructura hecha en un solo bloque de piedra. ¿Estamos? Miren el monolito. Es tridimensional. Oye, ¿el hombre puede ver en tres dimensiones? ¿Sin usar anteojos? ¿Tú puedes ver en tres dimensiones? Señora, ¿usted puede ver en tres dimensiones? ¿Sin usar anteojos? ¿Usted puede ver en tres dimensiones, señora? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Pues oye, Mio? ¿Se puede ver en tres dimensiones o no? No, hay que necesitar anteojos. Alta tecnología. Es lo que se dice. No. ¿El hombre mira en tres dimensiones? Anda, profesor, no jodas. ¿Sí? ¿Qué sanzu, rechi, tonterías? ¿Cuáles son las tres dimensiones? Son largo, alto, ancho. Repito. Largo, alto, ancho. Mira. Tridimensional. Alto. Tommy. Alto. Ancho. Está. Alto. Corredondo. largo. Y el corazón. Venga. Se miren tres dimensiones. Hasta el nivel bueno. No es original. Es una rámpita. El original está libre. Y el control roqueológico. ¿Quién no sabe si una persona? Mira. ¿Qué forma tiene? U. El mal. Dos. Mira de su boca que eso me sale. ¿Cuál? Migos. Pregunta. Al Jalá. Muy bien. Está representando al felino, al trombo. Una de sus deidades importantes. Y ahí no queda todo. Mira lo que sostienen de sus manos. Son largas. Son largas. Pero ¿qué sostienen de sus manos? Una cabeza humana decapitada. Decapitada. Debollada. Prácticamente hacían sacrificios. En honor a sus dioses. Sigo. Esta maqueta. Se llama maqueta de representación y miniatura. No se me apoyen el vídeo, por favor. Esta maqueta representa el complejo arqueológico. En el cerro de la copa. Donde vamos a ir luego. Para que tengan en cuenta una idea de su distribución. Forma. Y estructura. Y la forma. Nada de fácil.